... Gracias a la Sociedad de Gastroenterología por permitir que se muestren aquí en este escenario las investigaciones que hay en Colombia. La coronitiasis es muy frecuente en la población general, 10% de la gente lo padece, 10 a 20% de ellos van a hacer cálculos en el colédoco. Y la importancia de estos cálculos en el colédoco es que hay que eliminarlos para evitar complicaciones como pancreatitis, colangitis, ruptura del colédoco. Y hay múltiples criterios para tratar de predecir, si hay o no cálculos, en el colédoco. Y esos múltiples métodos han finalmente decantado en que hay una probabilidad baja que cuando menos del 10% lo tendrán intermedia 10 a 50% y alta cuando más del 50% está equivocado ahí, habrá cálculos. Y la ecografía patobiliar tiene una sensibilidad muy pobre, muy pobre, para predecir esto. Y tradicionalmente lo que se ha hecho en las guías para predecir es buscar un patrón bioquímico de carácter colestásico. Sin embargo, 10, 3 a 10% de la gente en series retrospectivas en el mundo se encuentra en el momento de las transaminasas. Y en ese momento es difícil distinguirlo de una hepatitis per se aguda establecida en el individuo. Entonces no hay trabajos prospectivos en el mundo que evalúen la utilidad de esta elevación de transaminasas y se desconoce el comportamiento de esta hepatitis transitoria. Con base en lo anterior, se definió hacer un estudio de casos y controles para determinar la prevalencia y elevación de aminoácidos transaminasas en pacientes con colidocolitiasis y así como el rendimiento de la misma como un predictor de esa colidocolitiasis. Se incluyeron los pacientes mayores de 18 años de la crítica fundadora y el hospital El Tunal que tuvieran cólico biliar. Brevemente voy a contarles la definición de cólico biliar y me encanta mucho hacerlo aquí ahorita porque hay un concepto erróneo del cólico biliar. El cólico biliar es un dolor súbito, de aparición súbita en el epigastrio o hipocondrio derecho. Se rayan la espalda, ojo, no es un cólico. Es un dolor que aparece y va encrescendo y nunca más desaparece, pero nunca más se devuelve la intensidad hasta que llega a un plató y ahí se queda. O sea que a pesar que haya cólico, no es un cólico. Y usualmente dura menos de 6 horas y cuando dura más de 6 horas, los estudios han mostrado que hay colesistitis como complicación. A todos se les hizo ecografía, perfil hepático y un estudio exhaustivo de la vía biliar cuando se consideraba que podría haber cálculos. Se excluyeron todos los pacientes con cólico biliar, perdón, se excluyeron, se tenían cólico biliar y no había cálculos en la vesícula. Choc, hepatitis tóxica, comodidades severas que impidieran la evaluación del paciente posterior si hubiera dudas, enfermedades hepáticas conocidas, determinadas, venite autoinmune, viral, y pacientes sin evaluación bioquímica al comienzo de la evaluación. La hipótesis nula es que en los pacientes con colidocolitiasis no se produce alteración de las transaminasas. Y la hipótesis para demostrar es que sí se produce. La muestra se calculó con base en esas características que están ahí. Por cada episodio, etcétera, etcétera, esto fue lo que se dijo la máquina. La máquina dijo que se debían tener 72 casos, por lo menos, y elegimos poner un poco más de controles. Esta es la tabla general de los pacientes, son similares. Y aquí está lo que más me importa en esta presentación. Los pacientes que tenían colidocolitiasis, la ALT, estuvo elevada en el 83%. Colesistitis sin colidocolitiasis, ALT era 27%. La magnitud de la elevación, 2 a 9 veces, mucho más aquí en colidocolitiasis, 10 a 20 veces, mucho más, y más de 20 veces, mucho más aquí. Y este patrón, que es un mensaje fuerte que traigo aquí ahorita en esta presentación, de este verazgo, es que a las 48 horas, se toma el nivel basal, 48 horas en la metodología se miden las transaminasas y a las 72 horas. Se ve que cuando hay aumento de transaminasas, incluso 2.000, 1.500, 800, a las 48 horas ha bajado un 30%, y a las 70 horas un 70%. Este patrón dice que la hepatitis es transitoria, y cuando se calcularon los rendimientos estadísticos, se concluye específicamente lo siguiente. Un cólico biliar, como yo aquí lo he mencionado ahorita, más aumento de la ALT, da un odds reirio, un riesgo de que haya cálculos en el colédoco, de 4.2. Y cuando esto está presente, el valor predictivo positivo de esta alteración para el comer cálculo es 72%. Y cuando no hay aumento en las transaminasas, el valor predictivo negativo es del 88%. Esto significa que si un paciente tiene cólico biliar y se aumentan las transaminasas y sigue el patrón de descenso a las 48 y 72 horas, este trabajo ahorita está siendo seguido, y se están midiendo transaminasas a las 24 horas, y se ve como también marcadamente se baja. La importancia de que esto se establezca, que es transitoria la hepatitis, es total. Si un paciente con hepatitis aguda lo operan para cálculo, se puede morir. Entonces, esta hepatitis es transitoria, tiene eso. Una limitación de nuestro estudio es que no se dispuso siempre del mismo equipo humano y tecnológico para hablar de la vía biliar. La vía biliar fue evaluada después de la ecografía, para comprobar la colodocritiasis con colodocritiasis por resonancia o con ecoendoscopia biliopancrática. Y cuando eso estaba positivo, se hacía CPRE y se sacaban los cálculos. Entonces, cuando yo digo aquí con colodocritiasis, es que se ha verificado la presencia del cálculo en el colodocritiasis. Conclusión, es el primer trabajo que responde esta pregunta específica en América Latina. El colodocritiasis da aumento en las transaminasas un 83%. Las elevaciones marcadas en el rango de hepatitis aguda, por encima de 15 veces el límite superior, 25%. Hay descenso del 30% a las 48 horas y del 50% a las 72 horas. Esta simultaneidad de cólico-biliar y aumento de transaminasas tiene estos atributos estadísticos que hay aquí, 87%. Y con esto se rompe el paradigma, se rompen dos paradigmas. Uno, que para predecir cálculos en el colédoco, no tiene buen rendimiento la fomatasa alcalina ni la bilirubina, como se ha mostrado en estudios previos. Aquí eso no lo hicimos porque trae las transaminasas. Y segundo, que no todos esos aumentos exagerados de transaminasas es una hepatitis intrínseca establecida. Si la ecografía es normal en un paciente con este cuadro clínico, la recomendación del grupo que ha investigado en este trabajo es que se debe perseguir exhaustivamente el cálculo mediante colangiografía por resonancia o ultrasonido endoscópico, bilio pancrático, porque el paciente se puede complicar si eso no se hace. Gracias, muy amables, muy gentiles. Gracias, muy amables.